¡Suscríbete al canal! Solo sirve para ver las energías de cada equipo y cómo llegan. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que nada, vamos con la prisión, me concentro. Bueno, vamos a sacar tres cartas para el Villarreal y tres cartas para la Juventud. Vamos con las tres cartas del Villarreal. Y tres cartas para la Juventud. Bien, vamos con la primera carta del Villarreal a ver qué le sale. Bueno, el Rey de Oro, una muy buena carta, una muy buena carta que habla de la ayuda al técnico. El técnico va a ser fundamental para este partido, para tratar de ganar este partido. Así que nada, empieza bastante bien en Villarreal el partido. Vamos con la primera carta de la Juventud. El 5 de Vasco habla de la experiencia del equipo. Lo va a ayudar, la experiencia de algunos jugadores de la Juventud lo va a ayudar para tratar de llevarse la victoria. Vamos con la segunda carta del Villarreal. Bueno, el 1 de Espadas. Al partido lo va a jugar más, un partido que lo va a jugar más en lo emocional del Villarreal. Vamos con la segunda carta de la Juventud. El 7 de Oros. Bueno, es una carta que habla del deseo, el deseo de ganar este partido. De ganar este partido. Así que, nada, también es una carta que habla de si la Juventud juega tranquilo, puede llegar a ganar este partido tranquilamente. Vamos con la tercera carta del Villarreal. El 8 de Basto. Bueno, el 8 de Basto habla de que el Villarreal va a tener la libertad y el espacio para atacar, para hacer el juego del Villarreal. Es una carta que habla de eso. Vamos con la tercera carta y última de la Juventud. Pero antes de sacarla, la última carta si te está gustando el video, dale a un me gusta, suscríbete que es gratis, activa la campanita para que YouTube se conoce un nuevo video. Así que, nada, vamos con la última carta de la Juventud. El 3 de Oro. Una muy buena carta, un equipo estable. La Juventud, un equipo con mucha seguridad. Así que, ojo, porque va a tener la chance, va a tener chance de convertir la Juventus al último. Como también lo va a tener a lo primero el Villarreal y al último también lo va a tener Villarreal para meter, por lo menos, dos goles va a tener la gran chance. Igual que la Juventud. Así que se ve un partido bastante parejo. No le salen elementos de agua a ninguno de los dos. No le salen copas. Así que, nada, vamos a tirar en forma de cruz a ver qué nos dicen las cartas y a ver qué va a pasar con este partido. Así que, nada, haga un corte y ya vuelvo. Bueno, ya como ven las cartas, así que, nada, me concentro. Bueno, vamos a sacar cinco cartas para el Villarreal y cinco para la Juventus. Vamos con las cinco cartas del Villarreal. Y vamos con las cinco cartas de la Juventus. Bien, vamos a acomodar las cartas para que se vean. Vamos con la primera carta de Villarreal, a ver qué le sale a Villarreal. El tres de espadas. Bueno, una carta negativa que habla de dolor físico, llanto, preocupación. Puede ser porque, por algún jugador lesionado, algún jugador que el Villarreal, que algún jugador les haya lesionado al Villarreal. O también puede ser, en el peor de los casos, que la Juventus saque una gran diferencia, como puede ser el 3 a 0, 4 a 1, 3 a 1. Vamos con la carta de arriba. El rey de basto, bueno, el rey de basto, habla de la experiencia del equipo, del Villarreal. También habla del técnico, que coincide con la primera tirada que hablaba. Es una carta que habla del técnico. El técnico va a ser fundamental para Villarreal para tratar de ganar este partido. O con la carta de abajo. El cinco de espadas, bueno, una carta negativa. Habla de, como que se va a ir con una sensación de tristeza y pérdida a Villarreal. Por lo menos, en el primer tiempo, quizás, se vaya con una sensación de tristeza y pérdida. Vamos con la cuarta carta. El dos de oro, una muy buena carta. Un equipo con mucho movimiento, mucho equilibrio de Villarreal, jugando bien. Vamos con la carta de en medio. El seis de basto. Bueno, el equipo, por momentos, no se va a sentir cómodo el Villarreal. Va a jugar mal. Eso es lo que habla de esta carta. Que por momentos va a jugar mal el Villarreal. Y por momentos va a jugar bien. Así que nada, vamos con las cartas de la Juventus a ver qué le sale. Bueno, el dos de copa, el evento de agua. Que lo está favoreciendo la Juventus. Habla que al partido lo va a jugar como tranquilo. Cuando la Juventus, los primeros minutos, lo está favoreciendo el elemento de agua. Le sale el siete de espadas. Es una carta positiva que habla de la esperanza. La esperanza de ganar el partido. Una carta que soluciona muchos problemas. El siete de espadas. Abajo, el diez de copa. Nuevamente, el elemento de agua para la Juventus favoreciéndolo. Así que es una carta que habla de noticias. Noticias favorables. Una carta positiva. Vamos con la cuarta carta. Bueno, siguen saliendo las cartas de copas. El caballo de copas. El once. Una carta que habla del soñador. Los jugadores sueñan. Sueñan con ganar este partido. De visitante. Vamos con la carta del medio. El cuatro de basto. Un equipo inteligente. Un equipo con mucha resistencia. Si consigue algún gol, va a jugar con inteligencia. Y quizás cuide el resultado. Así que veo una tirada pareja. Pero con cartas negativas. El Villarreal en esta. Y además que lo está favoreciendo el elemento de agua a la Juventus. Así que yo me la voy a jugar. Y voy a decir que la chance. Veremos si la aprovecha. Pero la chance de ganar este partido la va a tener la Juventus. Yo me la voy a jugar que la Juventus ganaría este partido. Así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.